En donde hay Netflix, hay abuelitos. Sí, como los tuyos y como los míos. Como Modesto, que como a cualquier otro, le gusta sentarse y ver series. La única diferencia es que Modesto es un otaku de closet. ¿Otra vez mirando detrás? Sí, lo disfruto mucho. Cada vez que Lucía se distrae, él aprovecha para borrar el historial de búsqueda. Primero, accede a su cuenta desde un navegador. Da clic en Actividad de visualización. Después, selecciona Ocultarla toda. Y finalmente, confirma la notificación. De esto no saldrá ni una palabra. Lucía, por el contrario, necesita que las cosas se digan en voz alta. Pero esa noche, una carta anónima llegó a su casa con un mensaje que le ayudaría a superar este inconveniente. Y la carta decía lo siguiente. Accede a tu cuenta desde un navegador. Luego, da clic en Aspecto de subtítulos. Y cambia el tamaño, color y resaltado a tu gusto. Ahora, Lucía puede bajar el volumen y tener los subtítulos tan grandes como quiera. Amarillos con borde negro. Como en las películas clásicas. Hablando de clásicos, Amelia y Lorenzo. Que todas las noches se meten a la cama a la misma hora. Pero no es que se vayan a dormir. Más bien, es que les toma algo de tiempo recordar lo que quieren ver. En lo que se ponen de acuerdo, conozcamos a Benigno. Él es un viejo economista que resignificó el concepto de ahorrar. Digamos que Benigno sigue economizando de todo. ¿Para qué pago el internet en casa? Si el de aquí de la sala de espera de mi doctor funciona perfecto. ¿Descargar contenido para después verlo en casa sin tener que estar conectado? Tan sencillo como solo dar clic en el botón de la flechita a la derecha de cada episodio. Veamos cómo van Amelia y Lorenzo. Tequila. Tiene que ver con tequila. Monarca. Ahora sí, con algo de paciencia y un poco de ayuda de los atajos de búsqueda. Solo tienes que escribir una palabra relacionada con el contenido que quieres ver. ¿Qué tiene que ver una mariposa con el tequila? Y bueno, como pueden ver, no importan las dificultades que tengan nuestros abuelitos. Siempre saben cómo disfrutar de sus series y películas en... Nexflix. Nexflix. Netflix. Nexflix. Netflix. Netflix.